La aparición en público de las principales figuras del PRD no debe ser interpretada más que el deseo de apoyar a Alejandro Encinas en el Estado de México, sostiene Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, líder moral del Partido de la Revolución Democrática. ¿Significa que estuvimos apoyando el arranque de campaña de Alejandro Encinas? Las coincidencias y diferencias prevalecen en su partido, dijo Cárdenas Olorzano. Permanecen las coincidencias y las diferencias con mucha gente, con muchos miembros del partido y con muchos compañeros, entonces unanimidades no creo que las haya de nadie con nadie. Con respecto a las elecciones en Michoacán, el exgobernador espera un proceso tranquilo en el cual apoyará al o la aspirante PRDista. Yo no tengo ganas, yo seré un apoyador del candidato del PRD, soy amigo de todos los que están aspirando a ser candidatos a gobernador. Cuauhtémoc Cárdenas estuvo en Morelia para asistir a la sesión solemne del Congreso local por el aniversario 75 del Instituto Politécnico Nacional.